Soberano, soberano rey, soberano, soberano rey. Señor Jesús, soberano y poderoso rey, que peleas mil batallas por defender tu pueblo, Señor. Señor Jesús, tú eres mi escudo, mi valor, soberano, 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 eres mi corazón. Señor Jesús, soberano y poderoso rey, que peleas mil batallas por defender tu pueblo, Señor. Señor Jesús, tú eres mi escudo, mi valor, soberano, soberano, eres en mi corazón. Señor Jesús, se ha encendido una luz en mí, nadie la puede apagar. Señor Jesús, es la luz que sale de Jesús, es su Espíritu que mora en mí. Confesamos que Cristo es Señor, sobre todo nuestro ser. Y en la acción de gracias le daremos un aplauso a nuestro Rey. Confesamos que Cristo es Señor, sobre todo nuestro ser. Y en la acción de gracias le daremos un aplauso a nuestro Rey. Se ha encendido una luz en mí, nadie la puede apagar. Se ha encendido una luz en mí, nadie la puede apagar. Es la luz que sale de Jesús, es su Espíritu que mora en mí. Confesamos que Cristo es Señor, sobre todo nuestro ser. Sobre nuestro ser. Y en la acción de gracias le daremos un aplauso a nuestro Rey. Gracias. 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 Gracias.